¿Qué tal? Soy Joel Sánchez. Mi vida la he dedicado al deporte y he logrado mi mejor marca. Lazo rojo, el símbolo del movimiento mundial de lucha contra el SIDA. En la caminata de la vida, todos debemos llegar a la meta. Tú, al igual que yo, corremos el mismo riesgo, contraer el SIDA. Pero con conocimiento, conciencia y compromiso, únete al lazo rojo y enlázate a la vida. Infórmate, llama a Telcida. Con Asida, Juntos por la Salud, Secretaría de Salud.